En el gobierno del encuentro, lo que se dice se hace y lo que se promete se cumple. Efectivamente, el gobierno ya declaró prioridad nacional el crédito del 1% a 30 años plazos. Sí, el segmento al que está dirigido es al agropecuario y microempresario. Son créditos dirigidos a las familias que más lo necesitan. Son montos desde 500 hasta 5.000 dólares, al 1% cosa jamás vista en la historia del Ecuador y a 30 años plazo. ¿Ha habido el interés de parte de los emprendedores y agricultores para fortalecer esta línea de crédito que estaba otorgando el gobierno del encuentro a través de BAN Ecuador? Yo le cuento que entre los días lunes que empezamos ya a dar información y creamos un link para inscribir a los solicitantes, tenemos aproximadamente 2.000 solicitantes en estos tres días. Muy sencillo, estamos facilitando la vida a nuestros hermanos del agro, a nuestros hermanos de la zona rural. Únicamente la cédula de identidad, el certificado de votación, un pago de un servicio básico que demuestren los ingresos a través de la actividad económica a la que se dedican y si han declarado patrimonio, obviamente también tienen que documentar, respaldar la documentación que han inscrito en la solicitud de crédito. Ninguno. Pensamos el gobierno acertadamente beneficiar a 40.000 familias en estos primeros meses. Estamos destinando 100 millones a este tipo de crédito. Manaví, imagínese que ya en estos tres días tenemos 2.000 solicitudes. Entonces, Manaví, la provincia verde va a beneficiarse profundamente. Sí, van a entrar a la evaluación. ¿A el previo análisis? Sí, van a entrar a un análisis, a un análisis por la capacidad de pago. No se olviden que nosotros manejamos recursos públicos. Entonces tenemos leyes crediticias, manuales crediticios que cumplir. ¿A los amigos del agro, vos se le van a pedir las escrituras de los tierras? Bueno, salvo que lo declare. Si él en la solicitud de crédito declaró que tiene patrimonio, obviamente vamos a pedir documentos. Pero no es un requisito sine qua non. ¿Cómo se le van a ir? Así es. Tenemos ahorita unos puntos de atención. Aquí en Puerto Viejo estamos atendiendo en el ex aeropuerto. Y asimismo, en cada uno de los cantones estamos con un punto adicional a la oficina donde atiende Banco Ecuador. De 18 años hasta 75 años. Obviamente 75 años, el tiempo que dure el crédito, que sea hasta 75 años. Por el tema del seguro desgrabable.